Dentro del marco del convenio que tiene República Microfinanzas con la DIGEGRA, la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, este operativo, un nuevo plan de negocios, digamos, para los apicultores, que apunta a cubrir necesidades de azúcar y proteína para las colmenas. Hay un monto máximo a otorgar de 120 pesos por colmena. Estamos en función de eso convocando a una reunión a todos los apicultores interesados para el próximo viernes, este viernes, a las 16 horas, perdón, en el Salón del Centro Comercial, en la Planta Alta, para relevar todas las solicitudes de interesados. Ese crédito tiene un monto no reembolsable de un 29% que no se devuelve, digamos, el crédito se hace por el restante 71, de productores que vinieron habilitados por DIGEGRA, productores familiares, que hayan hecho la declaración jurada de colmenas del año pasado, del 2014. Esos productores tienen que, en el caso de estar interesados, lo bueno sería que ya llevaran toda la documentación a la reunión, que es una fotocopia de cédula del titular y codeudor, de la persona que firme, digamos, junto con el titular. Siempre buscamos que sean créditos a dos firmas. Un comprobante de domicilio, en el caso de tener RUT el último pago de BPS, y la declaración jurada de colmenas del año pasado. ¿Las inscripciones pueden ser previas a esta reunión? Sí, sí, por supuesto. Incluso van a ser hasta el 31 de agosto. La idea de hacer la reunión es agilizar un poco el relevamiento de solicitudes, pero todo aquel apicultor que no pueda ir puntualmente a la reunión, se acerca a las oficinas nuestras, de República Microfinanzas, allí mismo en el centro comercial, en la parte de abajo, y le informamos de todo esto.